el problema me dice Ángel compra siempre los jugos en paquetes de dos y los yogures en paquetes de tres allá solución uno entonces profesor acá me está diciendo que Ángel compra jugos dice jugos en paquetes de dos y los yogures en paquetes de tres hoy ha comprado el mismo número de jugos que de batidos y el menor número posible de ellos cuántos jugos y cuántos yogures han comprado hoy muy bien profesor vamos a imaginarnos acá que parten del tiempo C él cada dos va a comprar un día dice dice acá jugos de paquete ya Ángel compra siempre los jugos en paquetes de dos y en paquetes hoy han comprado el mismo número de jugos de batidos y el menor número posible de ellos primero habrá comprado iniciaron una misma cantidad él ahora de nuevo compra dos él compra tres él compra cuatro él compra seis él es más dos compra seis él compra más tres nueve y así podrá seguir profesor pero acá nos dice lo mínimo que pueden comprar por igualdad es decir profesor aquí coincide seis y seis entonces en cada seis paquetes de que compren los dos coinciden solución dos solución dos podemos extraer el mínimo común múltiplo de dos y de tres mitad uno el tren no tiene mitad tercia uno y uno el mínimo común múltiplo es dos por tres seis entonces para que coincidan mientras uno compra de dos en dos el otro compra de tres en tres para que coincidan lo mismo es que de jugos debe comprar seis y el otro de yogur debe comprar seis porque hará uno si compra paquetes de dos el hará en los jugos hará tres paquetes y de yogur hará dos paquetes a eso se refiere academia dinos clase personalizada la el la 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 la